Las cadenas del capitalismo, el capitalista que nos vende los insumos, el capitalista que nos compra. Ahora si nos unimos desde los insumos hasta la comercialización, ahí si estamos construyendo el socialismo. ¿Y quiénes tienen que unirse? Tienen que unirse como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro. Tienen que unirse como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro, el poder popular que producen. Las comunas, los consejos comunales, las empresas familiares, los jóvenes del barrio que antes los hemos invitado a este conversatorio. Fui una tremenda actividad con nuestro presidente Nicolás Maduro. Y estamos cumpliendo uno de los acuerdos que el presidente llegó con el Consejo Presidencial de Comuna el pasado 15 de agosto. de avanzar aceleradamente en la conformación de los conglomerados comunales. Para crear una red de sistemas juntos, de sistemas justos, de producción y distribución de productos para satisfacer las necesidades. Y ya comenzamos, el sábado pasado tuvimos los tres primeros grandes mercados comunales. En Caracas, en Maracaibo, en Puerto Ordaz. Este sábado vamos a estar en Táchira, apoyando a nuestros hermanos del Táchira. Su lucha por vivir en paz, por vivir con tranquilidad. Vamos a estar también en la ciudad de Valencia y en la ciudad de Barcelona. Ahora, ¿qué es un conglomerado? Bueno, es la agregación, como decía, en el territorio de un conjunto de empresas de propiedad social directa para levantar la producción, ¿no? Llevarla a su máxima capacidad, mediante, ¿qué? Unirnos, unirnos para tener acceso a los insumos directamente, unirnos para poder comercializar con mucho más fuerza en todos los distintos.